Si las Progressive Web Apps buscan ofrecer la experiencia de una app nativa, ¿por qué no mejor hacemos apps nativas? Bueno, primero, este concepto no se trata de desarrollar apps con tecnologías web por ser o no más simples. La web tiene beneficios que las apps nativas no, de modo que si logras combinar los beneficios de un sitio web con la experiencia de una app nativa, terminas creando algo mucho, mucho mejor. Los sitios web, a diferencia de las apps nativas, son linkeables. Es decir, comparte una dirección web contigo y puedes inmediatamente acceder a mi app, sin importar en qué sistema operativo estés, sin tener que instalar nada y normalmente sin importar qué programa uses para acceder al link que te estoy compartiendo. Además, las páginas son indexables. Esto quiere decir que pueden ser leídas por un programa de manera sencilla. Recuerda que, a final de cuentas, una página es un documento con texto legible e interpretable, separado y organizado por etiquetas. Esto contrasta con las apps nativas que se ejecutan como código que normalmente está diseñado para una máquina virtual, que no tiene sentido para el ojo humano o los programas que indexan información. Eventualmente, esto se traduce en que servicios como Google, Bing o Yahoo nos permiten buscar sitios de entre el mar de información luego de haberlos leído. Por otro lado, una de las barreras más complicadas de superar al construir una app nativa es la instalación por parte de los usuarios de tu aplicación. Seamos honestos, ¿cuántos usuarios están dispuestos a probar tres o cinco apps al mes? Muy, muy pocos. De verdad, son la minoría. Los usuarios tradicionales tienen un conjunto de apps definidas que únicamente se modifica cuando se responde a una necesidad muy puntual. Es de verdad complicado lograr que un usuario instale una aplicación. Por otro lado, el compromiso de visitar un sitio web es muchísimo menor. Solo abres el link, no hay descargas, no hay notificaciones push, no hay permisos, etc. Por eso, las aplicaciones web progresivas producen mejores estadísticas en registros, uso, visitas y más. Porque a diferencia de las apps nativas donde desde el inicio sin haber probado antes la app tienes que comprometerte a instalarla, las Progressive Web Apps comprometen al usuario progresivamente. Primero una simple vista, luego notificaciones push, luego agregar a la pantalla de inicio, etc. De ahí su nombre. Ahora, las Progressive Web Apps no tienen un pleito con las apps nativas. Uber se usa principalmente, por ejemplo, en aplicaciones nativas. Y además tiene una Progressive Web Apps en m.uber.com. Starbucks igual, tiene sus apps nativas y su sitio web progresivo. Lo mismo podemos decir de Twitter, Instagram, Alibaba y bueno, un sinfín de ejemplos más. No sería problema que en tu empresa decidan que además de producir apps para iOS y Android decidan hacer una aplicación web progresiva. Ahora, que si no tienen apps nativas, personalmente recomendaría iniciar con una Progressive Web App y luego evaluar si es necesario crear apps nativas. Continuemos.